El presidente Evo Morales El presidente Evo Morales El presidente Evo Morales El presidente Evo Morales Por eso nuestro proceso es imparable Es decir, a candidatos, a dirigentes, nacionales, departamentales, regiones locales A nuestras autoridades por este gran triunfo del día domingo 20 de octubre de este año He convocado a esta conferencia para denunciar ante el pueblo uriano y al mundo entero Está en proceso un golpe de estado Aunque quiero decirle ya sabía emancipadamente Se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de estado Quiero que sepa el pueblo uriano, también al mundo entero Hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos Con paciencia para evitar violencia No hemos entrado en la confrontación Y nunca vamos a entrar en la confrontación Pero quiero decirle al pueblo boliviano Primero, estado de emergencia ¿Y cómo se expresa el golpe de estado? No dejan el conteo de las elecciones Queman instituciones del estado Como las infraestructuras del Tribunal Supremo Como los electorales departamentales ¿Cómo amedrentan a las casas de campaña? ¿Cómo están atentando a candidatos electos a senadores diputados? Y sobre todo no dan garantía La derecha, los opositores A los miembros de los tribunales electorales departamentales y nacionales Pero además de eso, ustedes están informados Amigos de la prensa, el pueblo boliviano está informado Querer posesionar un presidente En estos días, en estas horas Está bien Solo quiero decirles No estamos en tiempos de colonia Ni estamos en tiempos de monarquías Para designar presidentes Entonces Decir a mis compañeros, al pueblo boliviano A las hermanas y hermanos A organizarse, prepararse Y vamos a defender la democracia El pueblo organizado Mineros, campesinos, profesionales, patriotas Han recuperado Hemos recuperado la democracia El pueblo boliviano Yo estoy casi segurísimo Que con los votos de las áreas rurales Vamos a ganar la primera vuelta Aunque el conteo del TREP Dijo que ganamos Somos respetuosos Al informe oficial que brindará El Tribunal Supremo Electoral Y decir a la presa internacional Siempre nuestro triunfo ha sido con los votos de la área rural Un voto del movimiento indígena Y ahora Que algunos desconozcan Este voto No entiendo Por eso Hermanos y hermanos Es nuestra obligación Y mi obligación Junto a todo el equipo de trabajo O todos los movimientos sociales Vamos a defender la democracia Pero también hago un llamado A organismos internacionales A un llamado A personalidad del mundo Grandes defensores de la democracia A instituciones A defender la democracia Que ha costado sangre al luto Para recuperar Y ahora Implementar la verdadera democracia Participativa Hasta decisiva No solamente representativa La democracia para mi No solamente es el día de las elecciones La democracia para mi Es De uniones permanentes Con los distintos sectores sociales No solamente con los movimientos campesinos Empresarios Profesionales Todos los sectores Esa es la democracia La democracia no termina En el día del voto Hermanos y hermanos Entiendo La desesperación De la derecha boliviana Quien no quiere reconocer El triunfo Quien no quiere reconocer El voto indígena Es lo Como en el pasado Siempre Nunca he reconocido Y saludo a mis hermanos del campo Que con mucho esfuerzo Con mucho compromiso Garantizamos Garantizamos la democracia Y garantizamos El gran triunfo No vamos a callarnos Repito nuevamente Hasta ahora hemos esperado humildemente Para no entrar a la confrontación No vamos a entrar a la confrontación Pero si vamos a defender la democracia Y ya los compañeros Se organizan Se organizan Se movilizan Con seguridad Vamos a defender esta democracia Algunos jóvenes confundidos Algunos sectores confundidos No se hagan llevar Con falsos mensajes En redes sociales Estamos escuchando tantas mentiras Como siempre Estamos escuchando tantas Tengibilizaciones Y quiero decir A la derecha boliviana No sean responsables De enfrentamiento Entre bolivianos No siembre No siembre Odio Y desprecio A los sectores populares Todos somos seres humanos Todos somos De una gran familia boliviana Tenemos derecho A tener diferencias ideológicas Problemáticas Nos respetamos Pero sembrar odio Instigar odio Desprecio Y desconocer El voto de mentira indígena Quiere decir Que nuevamente Vuelve racismo Ustedes sabrán Como periodistas Quien están llevando A enfrentamiento Quien están traiendo Nuevamente Odio, racismo Desprecio A los sectores populares Al margen De las diferencias ideológicas Finalmente somos Una gran familia boliviana Convoco A seguir construyendo La paz Con justicia social A seguir trabajando Por el crecimiento económico Convoco A todos No perjudicar La situación económica Del país Lamento mucho Algunos departamentos Con el paro Solo van a perjudicar Económicamente A su departamento Esa es la responsabilidad De ellos De los gobiernos Son responsabilidades dirigentes Trabajadores Que sepan Los movimientos sociales Empresarios Quien le va a perjudicar Económicamente A su departamento No hay razón Para un paro Claro Si es un paro Político Si es un paro Para un golpe de estado Tendrá razones De ellos Yo entiendo Paros Juelgas Por una reivindicación La unión social Económica Entiendo perfectamente Paros Es solamente Primero Paro político Un golpe de estado Y sobre todo Y sobre todo Para la perjudica económica Al departamento Y a Bolivia Muchas gracias El presidente Tienen las imágenes Tienen las imágenes en vivo Y en directo La locución del presidente Evo Morales Presidente de Bolivia Candidato reelecto Ha dicho Con mucho cuidado Y con mucha atención Estamos atentos Al recuento De los votos Ya los números Nos dan como ganadores En primera vuelta Estaba hablando Obviamente Al MAS Y a todo el pueblo Boliviano Y aún así Con mucho respeto Y atenidos A las normas democráticas Vamos a esperar Este recuento De votos El presidente Evo Morales Ha dicho En este momento Algo muy grave Ha denunciado Un proceso De golpe de estado En su contra Recuerden que de esto Ya había indicios Antes de ir A las elecciones Del domingo El presidente Llamó a la población Por lo tanto A organizarse Y a prepararse Para defender La democracia Que ha dicho Ha costado sangre Para recuperar Esta democracia La democracia La democracia